Yo soy Karin Gabbard, soy la directora de la oficina regional de la Fundación Urgoza Luxemburg, con sede en Quito, que trabaja en Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es el 13 de septiembre, estamos en la Casa de las Humanidades de la UNAM en México, DF, y tuvimos una charla bastante interesante comparando las experiencias, los aprendizajes de Venezuela con 20 años de gobierno progresista, y en vísperas de un gobierno progresista que va a asumir en México, entonces estuvieron comparando experiencias, compartiendo visiones, y entonces eso fue bastante rico. Sí, este libro se llama Venezuela desde adentro, ocho investigaciones para un debate necesario, y justamente son ocho investigaciones hechas por venezolanas, venezolanos, equipos, durante el año 2017, y cada una de las investigaciones tiene un tema que ha hablado, entrevistado gente en barrios, en los territorios, en los barrios de Caracas, pero también en el territorio venezolano, entonces son investigaciones académicas de investigadores, investigadores comprometidas con los procesos sociales, y que se basan en las evaluaciones, en los pronunciamientos de la gente afectadas por ciertas políticas. Yo realmente quiero agradecer a todos ustedes, aceptar nuestra invitación, y quiero agradecer a nuestras compañeras, compañeros de la Oficina de México, de hacer posible este intercambio de aprendizajes desde las izquierdas, entre México y Venezuela, realmente lo estábamos ya esperando algunas semanas, y estamos muy felices de poder hacerlo. Quiero también agradecer a Antonio y a Emiliano de haber viajado especialmente desde Venezuela acá para este evento, y tener el honor de poder debatir con el Armando Barra. Y yo ya me voy a retirar, solamente estoy aquí para hacer la propaganda por este libro, porque no vamos a detallar este libro en este panel, porque hemos preparado un debate político, pero yo quiero invitarles a llevarse el libro después del evento, a descargarlo y sobre todo leerlo. Tiene ocho investigaciones muy, muy, muy profundas, interesantes, que valen la pena, que mi compañera Alexandra Martínez, la Coordinadora de Proyectos para Venezuela en la Oficina de Quito, va a explicar el proceso detrás de este libro, y con eso ya me retiro. Gracias. 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 Gracias.